buenas a todos hola que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube estamos aquí en mitad de la montaña hoy es lunes y hemos aprovechado pues para recuperar un poco de la carrera del pasado sábado pues coger y salir un poco con la con la mountain bike ayer también salimos pero salimos a correr 10 kilómetros suaves con con pista forestal y hoy pues seguimos con la recuperación activa pero hemos cambiado un poco el correr por la mountain bike y ya nos quedan pues nada nos queda esta semanita y la que viene nos vamos a la euráfrica trail a ver qué tal se nos da allí vamos a correr dos carreras bueno es una carrera por etapas pero que en verdad son 250 y 40 kilómetros aunque el día de antes hay una prueba de carrera vertical que son 5 kilómetros con 500 positivos más o menos pero como esa no es puntual para luego la carrera por etapas pues salgaremos un poco a la marcheta y luego ya pues al día siguiente la de 50 y la de 40 esa ya a tope nos quedan prácticamente como aquel que dice pues 10 días y en 10 días me tengo que poner un poquito en forma o sobre todo más que en forma más 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 serio con el tema de la dieta ya que esta mañana pues nos hemos pesado y pesábamos 75 aunque también hay que decir que no todos son grasas ya que hay mucha retención de líquido pero es que ayer y antes de ayer nos pasamos pues un poco bastante con la comida ya que pues por ejemplo para para cenar nos cenamos tres pizzas y un paquete de doritos pero es que luego para para comer pues otro paquete de doritos gusanitos cuatro platos de paella tres helados cacaos etcétera 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 entonces al final claro no es todo grasa porque no puedes conseguir tanta grasa en dos días pero sí que al final retiene pues mogollón de líquidos y fatal entonces nada pues estas dos semanitas que quedan nuestros 10 días vamos a tratar de comer sano hacer ejercicio cuidarnos un poco porque como lleguemos a la euro áfrica así vamos a ir arrastrando nos va a ser pero imposible hacer nada medio decente en la carrera el objetivo pues en la euro áfrica pues será estar entre o intentar estar entre los cinco primeros más o menos entre los tres primeros no me fijas seis categorías o no pues o intentar hacer trofeos la categoría pero ya hay 34 corredores que son prácticamente imposibles que les pueda ganar está zahid que eso es prácticamente imposible luego también está manuel olmedo pues otro que corre pues un huevo o mario olmedo mejor dicho y con un huevo y dani aguirre pues que también corre un montón esos tres son los entre comillas los rivales a batir así que si conseguimos quedar entre ellos o con ellos o cerca de ellos pues habrá sido pues una buena carrera y muy buen resultado vamos a ver cómo se nos da al final correr dos días por etapas un día 50 y otro 40 yo creo que recuperaremos o llegaremos más o menos bien al final es parecido a las caras que hacíamos en el desierto de nomán y al final las sensaciones pues no llegan a ser del todo malas cuando corres varios días seguidos sí que es cierto que cuando corres varios días seguidos el momento de arrancar es el que más cuesta pero una vez que calientas y todo la verdad es que suele ir todo pues bastante bastante bien ahora ya nos queda poco para irnos a casa hoy hemos hecho pues más o menos una hora y media con 700 positivos como siempre con la mountain bike pero 25 kilómetros cada vez me va gustando más lo de la mountain bike aunque macho me cuesta también mogollón si en el correr cuando vas un poco pasado se te nota pues en la bici cuando tienes que subir con cinco kilos de más esto al final es es un castigo casi más que nada pero vamos a seguir vamos a seguir entrenando esta semana la tenemos entretenida con los entrenamientos del equipo y terminaremos la semana pues con otra carrera el sprint el de cofrentes que ya será el último test de cara a la gráfica así que nada un saludo y nos vemos mañana en el vídeo del entrenamiento